¿Aca? Esta es Rebeca Lengue Y es guagua Bueno ahí esto es muy cubioso Es sonidito Pero mira ese que está en el fondo Es de... Este es rey de toco muy lindo Hola a todos yo soy Alejandra y este es un nuevo video en Sputnik El día de hoy tenemos un video que es continuación de otro video Y un invitado especial que es René de Teoria del Caos Si alguno de ustedes no conoce a René puede ir a ver Importante tiene que ir a ver primero un video en su canal Porque es el inicio de este video Entonces como pueden ver en el título Vamos a hablar de reggaetón y literatura Y poesía Y todos los temas que puedan salir a partir del reggaetón Entonces si quieren escuchar lo que ya... Analizamos tres canciones en el canal de René En el canal de René yo leí las canciones que él eligió de forma poética Lo disfruté mucho Y ahora en este canal él va a leer las canciones que yo elegí de forma poética ¿Tú sabes recitar poesía? No, pero ahora lo voy a hacer Va a hacer el intento Entonces la primera canción que elegí Dale De... Atrévete de... De Calle 13 De Calle 13 Que es Puerto Rico Estas son clásicas Cambia esa cara de serie Esa cara de intelectual de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Para que des vuelta como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tienes El área abdominal que va a explotar como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Que te saca lo del indio taíno Ya tú sabes En Taparrao Mamá En el nombre de Agüebaná No hay más na Paná Que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Que tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a matarla como Kirvil Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes reggaetón Esta canción que ya es todo un clásico dentro del reggaetón Yo quería mencionarla por varias razones La primera es porque dentro de la gente que es especializada en el arte El reggaetón es un tema muy complicado para hablarlo Y ya más o menos hablamos un poco de eso en el video de René Pero hay muchísimos prejuicios en torno al reggaetón Y a la idea de que no puedes bailar o disfrutarlo solo porque te gusta leer O te gusta pintar O eres una persona estudiada Lo cual a mí me parece muy clasista Esta canción me gusta porque es una forma como decía René en el otro video De decir carpe diem ¿no? O sea, disfrutar pues Coge el día Y la verdad es que esta canción es como muy literal en muchas ocasiones Cuando dice yo sé que te gusta el pop rock latino Yo sé que te gusta Coldplay, te gusta Grinday Lo sabemos y no porque te gusten No significa que no vas a disfrutar sobre todo tu cuerpo Que creo que justo es algo que se ve mucho como en cierto tipo de canciones latinas En las que a veces dices O sea, ok, si te puede gustar la música gringa O en este caso te pueden gustar influencias literarias Y tal Pero algo que te dicen en el sentido es O sea, también tienes un cuerpo Y ese cuerpo también tienes que prestar la atención Y ese cuerpo quiere gozar y quiere bailar Y además, bueno, creo que Calle 13 justo también difiere de muchos grupos Este, del inicio del reggaetón en Puerto Rico En que ellos también tienen la preparación universitaria Y creo que se nota mucho en lo complejo que son las letras de Calle 13, ¿no? Y aparte este fragmento que leímos Pues justo pues mezcla como muchas referencias culturales Y yo creo que en parte me llama mucho la atención Por ejemplo, con Lady Gaga Que a veces suelta como por ejemplo referencias de Hitchcock Que creo que no lo hacen como por ninguna otra razón Más que para justo decir ¿Tú crees que soy un cantante de reggaetón Y entonces no sé nada de la vida, no sé nada de cultura, no sé nada? Pero sí sé Y casi casi nada más por eso lo sueltan, ¿no? Es como el name dropping Pero así como en otras canciones El name dropping que dicen pues dices este Gucci, Armani, no sé qué Aquí ya sueltan referencias culturales, ¿no? Entonces yo quería mencionar esta letra Porque sí creo que es un parteaguas Para el reggaetón que después nos ofreció Como todo el sistema cultural, musical La siguiente canción es una canción de... También ya mencionamos anteriormente a J Balvin Pero a mí me gusta mucho esta canción Hoy vamos de José Osorio Balvin Balvin ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa Pero nos amamos, ahí vamos Yo quería mencionar esta canción por varias razones Pero la primera porque muchas de las quejas que hacen sobre esta canción Es porque el título dice ahí vamos Entonces quiero decirles a gente que hay algo que se llama licencia poética Y que sí es verdad que lo correcto sería escribir ahí vamos Pero obviamente la canción está siguiendo Y las canciones de reggaetón la mayoría están siguiendo algo fonético Más que algo escrito Y eso es lo que me gusta Porque juegan mucho con los sonidos y juegan mucho con el lenguaje Y con la forma de hablar de la zona en la que están O sea, Atrévete tiene un montón de referencias Y juegan mucho con la forma en que se abre el español en Puerto Rico Ahí vamos también lo hace También lo hace por eso es ahí vamos Porque no dice ahí vamos La canción en ningún momento dice ahí vamos correctamente Sino que dice ahí pues ahí la llevamos, ahí vamos Y la segunda que queremos tocar el tema de esta canción Es porque normalmente en las canciones en general Se habla del amor desde o del inicio o del final O sea, hay canciones muy tristes donde ya hablan sobre que ya te cortaron O ya se fue o la hora no está, etc. Y hay canciones donde apenas estás enamorando Y sientes que es tu media naranja o lo que sea Pero en esta canción es muy graciosa Es una canción muy graciosa Porque es de un chavo que ya tiene una relación con alguien Y pues ahí la están llevando Hay muy poca literatura y muy pocas expresiones de las artes Sobre la cotidianeidad del amor De verdad hay muy pocas Y justo pues esta lo planteé de una forma muy moderna Pero al mismo tiempo creo que también y muy notoriamente para el reggaetón Que hay una parte que justo diste Presea mami presea Y algo como de ahora que no estás conmigo Otra me janguea Yo primero decía Dios mío de que está hablando ¿no? Pero es que es presea porque es de pressure O sea de que ejerce presión No presea de una medalla ¿no? Es presea de pressure Y janguear que es como más normal escuchar el reto Pero que no suena más porque el hangout es como el más cercano Pero justo pues y cuando tú lees como esta es la letra Pues eso ¿no? Ponen presea y ponen janguear y no las ponen en asteriscos Ni en cursivas Ni así como de Oh estamos introduciendo un anglicismo en cursivas No, eso no pasa en el reggaetón Tienes que ingeniártelas Ajá Y creo que justo es muy importante esto en En ahí vamos Yo creo que yo hubiera estado o sea más tranquilo Si lo hubiera escrito con i latina ahí Ah ya O con una apóstrofe ¿no? Ajá porque entonces hubiera dicho así como de ah bueno Pero justo ese es mi elitista interior Que necesita como sentir que Tiene que estar escrito como tú Que no puede ser lenguaje O sea como tú crees que es el idioma correctamente Eso también me gusta porque por ejemplo En muchos poetas Hay muchos poetas muy reconocidos Que juegan muchísimo con el lenguaje O sea incluso Sor Juáines de la Cruz Para que sus sonetos quedaran así Marcados como en la métrica correcta Hacía juegos de lenguaje para cortarlos, acercarlos Y nadie le dice nada a Juan Inés de la Cruz Porque obviamente son sonetos Y están de la forma más hermosamente escritos Pero creo que tiene que ver más que nada Con esa licencia que se da de Bueno tengo que hacer que la canción tenga sentido Pero sentido para bailar O sea sentido para escucharlo fonéticamente La siguiente canción es de una canción que se llama Pretextos de Maluma Bueno pues entonces esto es Pretextos Y canta José Luis Londoño alias Maluma Malu Baby ¿Para poder tenerte? Naná Naná ¿Cuándo será ese día que acepten tus padres? Naná Naná Que el corazón no elige cuándo enamorarse Claro Yo estoy harto de mentiras y decir las cosas como son De nuestra relación solamente saben una versión Exactamente En que en televisión me pintan un hombre sin corazón Pero tú me conoces Sabes que camino en dirección Solo para ti un varón con iniciativa Y nada va a pasarte a ti Mientras yo viva Dile al viejo que tú estás con él y que nadie derriba Y que sin preocuparse mientras yo escriba y la cancione Una muralla me levanten Yo por ti meto las manos al horno sin guantes Múdense de mi casa No vivan el durante Yo juré de mi vida dedicarte al restante O sea escogí esta canción porque habla Casi todas las canciones de Maluma De verdad pobrecito tiene muy mala suerte con las mujeres Esta canción es Romeo y Julieta Es una verdad Todas sus canciones son de imposibilidad O de que la mujer no quiere estar con él O que no quiere contrato con él O sea El reggaetón que le tocó a Maluma Ya es un reggaetón que ha cambiado O sea ya no es el reggaetón que decías tú De Daddy Yankee y Don Omar Que es como Sino que Maluma ya le tocó un reggaetón Donde la mujer ya más dice Ay bueno pues es que si quiero estar contigo Pero sin contrato O solo te quiero para ciertas cosas No para tener una relación seria contigo Entonces esta canción al pobre Pues no lo dejan ver a la mujer Y es una historia así de amor desastroso Porque no puede verla Y por más que quiere que la gente entienda Que la quiere bien Pues no le hacen caso Y la interpretación que hace el puertorriqueño Que es un rapero Que también es rapero reggaetonero Está padrísima Porque habla de cómo él Ha tenido que luchar contra esta imagen Que hacen del reggaetonero Del rapero En la televisión En los medios Y que no porque quiera O porque hable de reggaetón Y el reggaetón hable de lo sexual Necesariamente solo quiere lo sexual con él Sino que también quiere pues una relación seria Yo creo que hay una frase muy importante Para comprender la literatura de la De finales del siglo XX y inicios del XXI Que la pronuncian Jessica Rapp Ok Dice yo no soy mala Así es como me pintan Y yo creo que le pasa un poco eso a los reggaetoneros Pero aparte es injusto Justo porque sale un poco como de no querer escuchar las canciones Y que arden el prejuicio Hablábamos hace un rato antes de iniciar la grabación Que justo se dice El reggaeton objetiviza a las mujeres No se les trata como objeto y no como sujeto Pero no es cierto Las mujeres si hablan en el reggaeton Hablan poco pero hablan Como hablamos justo de que en gasolina La cosa es que es la mujer la que pide Dice dame más gasolina No es te voy a dar gasolina Ponte ahí te voy a dar gasolina No es dame más gasolina Y luego que lo que quiere le dice a David Yankee Ajá Y ella dice dame más gasolina Si ven el otro video que hablamos justamente Es la parte que dice a ella le gusta agresivo Le gusta a lo animal A ella le gusta Y es un poco invertir esta posición Porque es ok Ella me está pidiendo sexo Y me está pidiendo que se lo de duro Y entonces al que se le pone en riesgo la masculinidad Es el reggaetonero que tiene que demostrar que puede cumplir Y creo que es básicamente lo que está detrás de todas las canciones de Maluma Él quiere pero ella dice bueno sí pero sin contrato Él quiere con ella y se rifa en la cama pero ella dice que querés Ya se me olvidó y se le borra casa Se le borró O la otra de para qué me estás llamando Ajá Que justo le dices por qué me estás molestando Maluma Si estás guapo estuvo bien pero este cuate tiene coche Básicamente es lo que pasa en el perdedor Ajá Lo que se ve en esta novela del reggaeton justo es que esta figura femenina Si ya no solo pide sexo o solo se le invita a que disfrute Sino que es una mujer que ya tiene una postura de negociación Justamente como de iguales ¿no? En estas canciones de Maluma como se ve aquí En la cual es una mujer que ya tiene sus propios prejuicios sobre el género masculino Es decir no es alguien que está esperando a que llegue Maluma a rescatarla Dice que muchas mujeres justo lo que quieren es que llegue Maluma a rescatarla Pero Maluma siempre se va con las que por algo les dice que no Pero justo lo que se ve ahí es que Maluma les está dando agencia ¿no? Y es una cosa de la que hablábamos también como esta reconfiguración de la masculinidad a través del reggaeton Encontramos que el reggaeton es enteramente heterosexual por ejemplo O sea es importante para... nunca... no hay canciones que encontremos donde se hable de otro tipo de relación más que hombre-mujer Incluso en la canción de 20 pa' acá de Ricky Martin con Maluma Donde pues no tiene nada que ver que nosotros conozcamos la orientación sexual de Ricky Martin Sin embargo si me parece un poco triste que no se aprovechen de alguna forma lo visual Porque ya hemos visto que en otros videos de Maluma por ejemplo en la de Borró Cassette Al final no es la historia de Maluma sino es la historia de dos chavas O sea que tuvieron algo que ver y la chava pues está así como sordeando como decimos dos rejes Creo que eso es interesante porque ya se está como reconfigurando Pero aún así en las canciones siempre se refieren a un femenino O sea son hombres cantando así a las mujeres Y aparte eso creo que es muy importante también justo en el sentido de que hay muy pocas cantantes de reggaeton Fue una como de las primeras cantantes de reggaeton súper importantes que es Ivy Queen Que viene como de la misma época de Daddy Yankee Está ahí como la reina del reggaeton incluso a eso se le refiere Pero hay muy pocas cantantes de reggaeton después Ahorita en esta nueva ola de reggaeton colombiano Hay como más cantantes de reggaeton Pero es muy notorio que canten reggaeton porque les dicen sus productores O sea que no... Ellas cantarían pop o lo que sea Eso es algo que es muy importante que qué bueno que lo recuerdas Porque yo ya no me acordaba de Luis Fonsi O sea de verdad yo ya no sabía que estaba existiendo Pero se pone a cantar una canción con Daddy Yankee Que Despacito, la de Despacito se llama ¿no? Despacito Que me parece una canción maravillosa a mi me encanta Porque tiene frases poéticas increíbles que es la de Que le enseñes a mi boca sus lugares favoritos Y la otra que es mi favorita es que dicen Firmé las paredes de tu laberinto Hice de tu cuerpo todo en manuscrito Súper borgiano como dijiste Súper borgiano Yo ya no me acordaba de Luis Fonsi Pero creo que tiene que ver con esto del mercado Que ya lo tocamos en el video de René Que el reggaeton cada vez está abriendo más en el mercado Gringo pues O sea más mundial finalmente Pero porque ya se está trabajando desde muchos otros puntos de vista No el original Que es como al que le hacemos el feito Que es al que yo llamo reggaeton del viejo Que es de mis favoritos ¿no? Todo lo que es Don Omar, Daddy Yankee en sus inicios Creo que esta canción de Despacito Va a ser como una explosión muy fuerte Ya se está viendo Está empezando a romper récords en Spotify, en Youtube, en ventas, en muchas cosas Y justo es digamos Daddy Yankee dando su brazo a torcer Porque es una canción de reggaeton a la colombiana Es decir, ya no es el reggaeton que él hacía Y justo por eso tiene que recurrir a Luis Fonsi Porque ha hecho la canción Es Luis Fonsi con Daddy Yankee Pero es una canción de reggaeton de puertorriqueños Pero ya ha hecho a la colombiana Como para decir a ver Si ese es el reggaeton ahora lo vamos a hacer nosotros todavía Pero lo vamos a hacer mejor Y justo eso es lo que es muy importante En ese sentido como de recuperar y armar justo como ese gancho Que es muy importante de meter pop con reggaeton Sí, que tiene que ver con pues capitalizar Algo que originalmente le pertenecía a la gente Pero yo creo que por ejemplo Pasito a pasito me hace muy feliz A veces voy caminando de reggaeton al trabajo Y lo pongo en repeat porque es muy bueno O sea, creo que también el decir que solo música comercial Es como echar de paso el trabajo de ingeniedos de sonido Productores, compositores, músicos O sea, toda la gente que se pone detrás de eso Y que justo pues es una industria, ¿no? Es toda una industria, exactamente Por ejemplo, Safari de J Balvin con... Ay, ¿cómo se llama? ¿La produjo? Esa canción la produjo... O Farrell, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el sonido Más allá de la letra Porque pues la letra Farrell nada más dice A ella le gusta Vente conmigo Y aparte pues como puede, ¿no? Como negro porque no habla muy bien Y luego además el video está muy padre Porque de hecho el video habla sobre la cosa Es esta chica que está bailando reggaeton Y que le gusta y lo está bailando sola de hecho Y me parece a mí también algo muy importante y relevante mencionar Porque está bailando sola pero le está bailando a un chico, ¿no? Le está bailando a Balvin Pero Balvin nada más la está viendo Entonces como se está moviendo muy sugerentemente Llega un tipo y le agarra la nalga Y ella se defiende y le da un botellazo Se me hace algo maravilloso Ese video es de los mejores videos que he visto de reggaeton Porque el hecho de que ella esté bailando de esa forma No significa que está open to business O sea, es simplemente ella apoderándose de su cuerpo Y si me tocas te golpea Y aparte justo es volver a trastocar este tema del amor como cacería Pero en el cual la mujer es la que está justo de cazadora en primer lugar Y en segundo que ella tiene toda la libertad de escoger a su presa Y justo que es a lo que hablábamos cuando hablábamos en el video que está en mi canal Sobre perreo que es que pues la mujer en el perreo Pues es la que decide si se quiere pegar, tirar al piso o bailar de lejos, ¿no? Y que no va a bailar y que justo, ¿no? Que creo que es algo que la gente que ve el perreo y lo critica justo como que dices Es que es algo típico, ¿no? Es que si se mueve así no se da a respetar Y la cosa es que no es que ella tenga que dar a respetar El que tiene que respetar los límites que ella va a imponer Pues es el que está bailando con ella o no No porque se esté moviendo así te vas a acercar Y es muy bueno esa parte del video Le decía Alejandra que creo que algo de lo que hasta está haciendo el reggaetón Y creo que no lo está haciendo mal Es que está buscando como reconfigurar la identidad masculina heterosexual Heterosexual Pero creo que no es una tarea menor Y no es este... Pero creo que pedirle al reggaetón que fuera inclusivo Quizás sería injusto Al menos en este punto de su desarrollo justo Porque el reggaetón de alguna forma Si bien la gente que lo consume Y por consumir como que le gusta bailarlo y escucharlo En su mayoría es un público femenino También le hablan los hombres Y como que esta nueva ola del reggaetón Si tú vienes escuchando desde gasolina hasta acá Pues te tiene que indicar que las cosas están cambiando Que tienes que agarrar que hay una vuelta de chip Y que tienes que empezar a ver tu rol de género Pues ya justo ya no nada más como Ah, necesito tenerla muy grande Y tener mucho dinero Sino que ya hay como cosas distintas Pero bueno, yo creo que por ejemplo ahora El trap es lo que está recuperando ese bastón del reggaetón Pero el problema, este... Trap, por ejemplo, es cuatro babies de Malone Para quienes quieran escucharlo por allí Eso sería todo por este video Aquí están nuestras conclusiones Bastante amplias sobre el reggaetón Y por qué aquí lo estamos defendiendo de alguna forma Espero que se hayan pasado a ver el video de René Si ya se pasaron a verlo Y ahora vieron este video Dejen en los comentarios Algunas de sus conclusiones o comentarios respecto a esto No sé si quieres decir algo, René Pues eso, que creo que hay que darse la oportunidad de escuchar reggaetón Escuchen, pues quizá de menos estas canciones de las que hablamos acá Y después si no quieren volver a escuchar nunca de reggaetón Pues ya no lo hagan Pero de menos que si se van a quejar Sepan de que se están quejando Ajá, exactamente Sepan de que se están quejando Muy bien Bueno, yo soy Alejandra Esto es Sputnik Él es René De Teoría del Caos Adiós Y nos vemos en el siguiente video Bye